Bueno, la serie 598 es una serie de 20 trenes, o sea, tampoco son cientos y cientos, son 20 trenes, es una cosa muy limitada y la verdad es que, bueno, existen, bueno, es que ya lo hemos dicho, o sea, que iba a decir que ha salido rana la serie. Sí, la verdad es que el resultado esperado, porque no tienen tanta antigüedad los trenes como para dar el resultado que están dando. Renfe lo que está ahora es haciendo un plan de acción realmente para que todas las labores de mantenimiento puedan hacerse, no es que puedan hacerse de una manera más ágil, que también, sino que sean más efectivas. O sea, lo que no puede ser es que estén fallando con tanta frecuencia. Bueno, pues por lo menos en materia de comprobar que toda la actividad de mantenimiento ordinario se lleva adecuadamente, ahí se va a poner completamente el foco.